Se toma muestras de suelo y de agua para ver si tiene o no contaminación. En la parte de las pericias químicas se toma muestras de material, de distintas sustancias, si es fulgorienda, es para ver si es cocaína o no y la pureza. Y en la parte física hacemos todo lo que ves acá. Hacemos desde todo lo que es falsificación de documentos públicos, de tarjetas, DNI, pasaporte, vamos al lugar del hecho, la escena de Ximena, tomamos evidencia. Hacemos levantamientos planimétricos, fotográficos y filmes. Y levantamos la... Ah, no sé si te gusta. Sí, sí. Tenemos algo bueno, no sé si lo quieres ver. Y tenemos un 7 de México, para que vean la realidad virtual. Lo vamos a mostrar acá. ¿Ya les comentaste? ¿No? Ah, bueno. ¿Aquí los hable? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, muestrame uno, uno. ¿Uno? Bueno, esto es realidad virtual. ¿Sí? O realidad aumentada, se llama. No sé si lo ven al ave. ¿Hola? ¿Lo ven al ave? ¿Volanda? Sí. ¿Volanda? No te voy. Ahí tiene unas campanas, ¿sí? Sí. Bueno, esto se hizo con el fin de... en México. También está en Suiza. Lo que se hace es concientizar o hacer acercar a la gente para que sepa las medidas de seguridad que tiene el billete. Se descarga en una aplicación, en celular, y pueden ver rápido las medidas de seguridad que tiene su billete. En el caso de los billetes mexicanos, en particular estos, le han agregado esa otra parte, faceta, digamos, de para saber, se llama realidad virtual aumentada, para saber si son originales o no. Pero aún, todavía, no está demostrado 100% que sea, que no lo puedan falsificar a eso y que lo puedan lograr hacer por algún medio informático. Así que todavía no es 100%. Pero bueno, son los únicos billetes, más los suizos, que tienen esa tecnología que nosotros todavía no la tenemos. Pero de aquí hasta que lo logren hacer a esa tecnología, los falsificadores, puede llevar un tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, para eso se lo acercan a toda la comunidad para que puedan ver rápidamente si el billete que tienen en sus manos es falsificante. ¿Sí?